Ven siempre conmigo Jesús, te necesito para luchar, para vencer, para vivir. Ven siempre conmigo Jesús, te necesito para luchar, para vencer, para vivir. Ven y no me dejes, ven y no me dejes, para luchar y vencer, para vivir. Ven y no me dejes, ven y no me dejes, para luchar y vencer, para vivir. Hola teleamigos y teleamigas, la Eucaristía de hoy martes 7 de diciembre la ofrecemos por las intenciones del eterno descanso de Teresita de las Mercedes Cortés Romero, Juan de Jesús Duitama Arias, Carlos Mauricio Moreno, Josefina Suárez de Vargas, Teresa Molina de Guerrero, Yoliana Márquez Sánchez, Sonia Ramos Suárez, Giovanni Méndez Perea, Sonia Marín Cano, Amanda Daza, María Rosalba Quimbay de Silva, Roberto Arana, Jorge Caro Ramos, Enrique Sostes Escobar, Soledad Forero Murcia, Sara Moreno de Buitrago, Los Esposos Carlos Arturo Quiroga y Rosalbina Sierra, Álvaro López Pérez, En Acción de Gracias por el cumpleaños de Marisol Ortega, Jorge Armando Guzmán, Yacira Elena Vázquez Aguilar, En Acción de Gracias a San Roque, Por la Salud y Bienestar de Publio Sierra, Teresa Manrique, Alirio Gómez, Delcy Amaranto, Araceli Mora de Vera, Jesús Antonio Vera, Janor Suárez Prada, Regina Gómez Ramírez, José Rodríguez Trujillo, Lilia Salinas de Sastoki, Maríadora Tobar Rojas, Y la familia González Gómez, Todas sus necesidades e intenciones, En el nombre del Padre, Del Hijo y del Espíritu Santo, Amén. El Señor que ya viene para salvarlos, Esté con todos ustedes, Esté con todos ustedes. Pidamos humildemente, Perdona a Dios por nuestros pecados. Señor, ten misericordia de nosotros. Muéstranos, Señor, Tu misericordia. Dios Todopoderoso, Tenga misericordia de nosotros, Perdone nuestros pecados, Y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oh Señor, oh Señor, Ten piedad, Oh Señor, oh Señor, Ten piedad, Cristo, 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 ten piedad, Cristo, 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 ten piedad, oh Señor, oh Señor, ten piedad. Oremos. O Dios, que hiciste doctor de la fe católica y admirable ejemplo de fortaleza apostólica al obispo San Ambrosio, suscita en tu iglesia pastores según tu corazón, que la guíen siempre con fortaleza y sabiduría. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y eres Dios por los siglos de los siglos. Amén. 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 se le pierde, no deja las noventa y nueve en el monte y va a buscar la perdida, y si la encuentra, os aseguro que se alegra más por ella que por las noventa y nueve que no se habían extraviado. Lo mismo vuestro Padre del Cielo no quiere que se pierda ni uno de estos pequeños. Palabra del Señor. Hermoso mensaje el día de hoy, fiesta de San Ambrosio. Se destacó en el año 374 por su amor a la Escritura y su defensa de la Iglesia. En muchas parroquias se están preparando los niños para la primera comunión hoy y mañana, especialmente en esta fiesta de San Ambrosio y la fiesta de mañana, que es la Inmaculada Concepción. Digo una vez una palabrita sobre las vísperas. No es la fiesta de las velitas, es la fiesta vísperas de la Inmaculada Concepción. Qué triste fuera que dijera la fiesta de las botellas de plástico. No, es la fiesta vísperas de la Inmaculada Concepción. Ya hablaremos en la Eucaristía de mañana sobre ella. Pero hoy, qué expresiones tan lindas las del profeta respecto al pueblo. Todos nosotros estamos en la historia en la historia en un tiempo y nuestro tiempo promedio de edad está sobre los 70, 75 años y vamos saliendo. Vamos en peregrinación y se va dando el día en que se realice, se agosta la hierba, se muere la flor. Vamos saliendo. Va llegando el día del encuentro definitivo con Dios. Es cierto, estamos en un tiempo difícil de crisis, de pandemia y para algunos esta ha sido la circunstancia del se agosta la hierba, se muere la flor, el paso a la eternidad. Pero qué tal que no muriéramos. Dios estaría este mundo lleno de cuchitos, de niños, niños viejitos. No, Dios tiene ese plan y el plan de Dios es bello, es hermoso. El plan de Dios está en el tiempo. Él mismo, al enviar a Jesús, Jesús experimentó nuestra condición de nacer, vivir y morir. Pero Jesús nos abrió una puerta y después resucitar. Ahí está diseñado nuestro peregrinaje. Salimos de Dios y volvemos a Dios. Y el profeta entiende las dificultades. Por eso a los pastores pide, consolada a mi pueblo, consolada a mi pueblo, porque estamos en un valle de lágrimas. Hay sufrimientos, hay situaciones difíciles, dolorosas, hay crisis, hay momentos límite. Entonces, consolada a mi pueblo. Y nos pide, pues en últimas, que seamos pastores según el corazón de Dios. Pero pastor no es solamente el sacerdote. Pastorea una mamá. Pastorea un papá con sus hijos. Pastorea el maestro. Pastorean muchos en las comunidades. El catequista. Pastorean en un campo de deportes el entrenador. O sea, muchos somos o debemos ser reflejos del buen pastor. Y cuando sufre una, no hacemos especialmente algo por esa una. Si el Señor lo ha hecho por nosotros, nosotros algún día estuvimos perdidos. Y Él nos buscó y nos encontró y nos cargó sobre sí y nos puso nuevamente en el redil. ¿No debemos hacer nosotros lo mismo? Claro que sí. Porque debemos ser pastores según el corazón de Dios. Y Dios quiere, como nos dice en el Evangelio, que ninguno de estos pequeños se pierda. Ayudémosle entonces a Dios para que esto siga siendo una realidad. Amén. Es suficiente ser ofrenda viva, consagrada y agradable a Dios. Dios. Verdadero culto que ofrezco cada día. Es suficiente. Es suficiente ser ofrenda viva, consagrada y agradable a Dios. Verdadero culto que ofrezco cada día Es suficiente, es suficiente Es voluntad de Dios Hora de hermanos, para que nuestro sacrificio, unido al sacrificio de Cristo, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso Al celebrar estos divinos misterios, te suplicamos Señor, que el Espíritu Santo derrame sobre nosotros la luz de la fe que iluminó al Obispo San Ambrosio Para propagar tu gloria sin descanso Por Jesucristo nuestro Señor El Señor esté con ustedes Levantemos el corazón Demos gracias al Señor nuestro Dios En verdad es justo y necesario Es nuestro deber y salvación darte gracia siempre y en todo lugar Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno por Jesucristo Señor nuestro El cual fue anunciado por todos los profetas Y esperado con amor inefable por la Virgen Madre A quien Juan proclamó ya próximo y señaló presente entre los hombres Él mismo nos concede ahora prepararnos con alegría al misterio de su nacimiento para encontrarnos así cuando llegue Velando en oración y exultando en su alabanza Por eso con los ángeles y los arcángeles Con los tronos y las dominaciones y con todos los coros celestiales Cantamos sin cesar el himno de tu gloria Santo, 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 santo Es el Señor Dios del universo Y en Dios está en el cielo Y la tierra de tu gloria Oh sana, oh sana Oh sana en el cielo Oh sana, oh sana Oh sana en el cielo Bendito es el que viene En el nombre del Señor Oh sana, oh sana Oh sana en el cielo Oh sana, oh sana Oh sana en el cielo Santo eres en verdad Señor, fuente de toda santidad Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu De manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor El cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan Dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo Tomad y comed todos de él Porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros Del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz Y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo Tomad y bebed todos de él Porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados Haced esto en conmemoración mía Este es el misterio de la fe Así pues Padre Al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo Te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación Y te damos gracias porque nos hace dignos de servirte en tu presencia Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad A cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo Acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra Con el Papa Francisco, nuestro Obispo Luis José Y todos los pastores que cuidan de tu pueblo Lleva a su perfección por la caridad Acuérdate también de nuestros hermanos Que durmieron en la esperanza de la resurrección Y de todos los que han muerto en tu misericordia Admítelos a contemplar la luz de tu rostro Ten misericordia de todos nosotros Y así con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles San José, San Ambrosio Y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas Por Cristo, con Él y en Él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén Enseñados por Jesucristo Pidamos que el reino de Dios venga a nosotros y a todos los hombres Digamos entonces Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal Líbranos de todos los males Señor Y concédenos la paz en nuestros días Para que ayudados por tu misericordia Vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación Mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Dios y Salvador Jesucristo Señor Jesucristo que dijiste a los apóstoles La paz os dejo, mi paz os doy No tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu Iglesia Conforme a tu palabra concédenos la paz y la unidad Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos Amén La paz del Señor esté siempre con ustedes Un saludo de paz Oh Cordero, Cordero Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Oh Cordero, Cordero Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Oh Cordero, Cordero Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo Este es Jesucristo, el Cordero de Dios El único que quita el pecado del mundo Señor, no soy digno de que entres en mi casa Pero una palabra tuya bastará para sanar Usted ve que bueno es el Señor dichoso quien se acoge a Él Oh Jesús, mi luz, mi amor y mi vida Haz que solo te conozca a ti Amé solo a ti Viva solo de ti Contigo en ti Y solo para ti Oh Jesús, mi luz, mi amor y mi vida Haz que solo te conozca a ti Amé solo a ti Viva solo de ti Contigo en ti Y solo para ti Contigo en ti Y solo para ti Comunión espiritual Jesús mío Jesús mío Creo que estás presente en el santísimo sacramento del altar Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente Ven al menos espiritualmente a mi corazón Como si ya te hubiese recibido Te abrazo y me uno a ti No permitas que jamás me separe de ti Amén Esta noche no basta encender velitas Es necesario que en torno a ese acto de piedad Esté unida la oración Tenemos muchos motivos para orar A nivel local La ciudad A nivel departamento A nivel país A nivel continente A nivel mundial Que los niños vean no solamente Unas acciones ahí divertidas De encender Y ver cómo se consumen Sino la oportunidad de orar en familia Así sea solo un Padre Nuestro y un Ave María Pero que no sea un acto frío Y de espectáculo Sino Un encuentro de oración Las vísperas de la Inmaculada Concepción Oremos Fortalecidos con la virtud de este sacramento Te pedimos Señor Que aprovechemos de tal manera Las enseñanzas de San Ambrosio Que lanzándonos con fortaleza por tus sendas Nos preparemos para la dulzura del banquete celestial Por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor esté con ustedes Con tu Espíritu La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes y les acompaña siempre Podemos ir en paz Gracias, Madre Por tu presencia Tú nos llevas a Jesús Gracias, Madre Por tu silencio Tú estimulas nuestra fe Gracias, Madre Gracias porque eres muy sencilla Gracias porque eres llena de gracia Gracias, Madre Gracias Gracias por tu vida tan callada Gracias porque vives la palabra Gracias, Madre Gracias, Madre Gracias, Madre Por tu presencia Tú nos llevas a Jesús Gracias, Madre Gracias, Madre Gracias, Madre Gracias, Madre Gracias, Madre Gracias por ver el video.